Me acaban de llamar, me acaban de llamar desde la institución y me dieron la noticia que ya para esta próxima semana me entregan a los niños. Ay, bendito sea el cielo. Justo cuando Noticias Telemundo entrevistaba al padre Fabián Arias, quien aboga por la reunificación familiar Orbelina, le dice por teléfono que su niña de 8 años y su niño de 11 pronto estarán en sus brazos. Esto una semana después de cruzar la frontera por Tijuana. Me acaban de decir que mis hijos habían sido examinados por un médico y pues solo están esperando que del día lunes o martes puedan darle los resultados y que mis hijos iban a ser reencontrados conmigo del día jueves hasta el día viernes. General Alberto, Janice y Nicole fueron llevados a California. Se encuentran en manos de una familia que los cuida, dice su madre, quien habló con ellos hace unos días. Ellos empezaron a decirme, mami, ya estamos aquí, ya vamos a estar con usted, porque usted sabe que la amamos, la extrañamos mucho. A pesar de reiterados intentos de cruzar la frontera con su padre, fue el miércoles pasado cuando por fin lo hicieron solos. Ellos intentaron cruzar más de tres veces seguidas y así como se ingresaron aquí a Estados Unidos, los volvían a sacar por las garitas de San Isidro. Orbelina también cruzó la frontera hace dos años y a través del padre Fabián obtuvo asilo en Nueva York. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando por fin veas a tus niños? Primero es salir corriendo y poderlos abrazar, poderlos besar, poderles decir cuánto los hago y cuánto tiempo los he extrañado. En Nueva York, María Vargas Pino.